a los conceptos de continuidad y derivabilidad una función es continua si en un punto A, si el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda de la función existe, existe el valor de la función en el punto y además es igual al límite por la derecha que también tiene que existir si no existe alguno no es continua y además tienen que ser los tres iguales para que una función sea continua, no he puesto esto pero la definición está, existe el límite cuando x tiende a de f de x, existe f de A y además los dos son iguales el límite si existe tienen que ser los dos iguales si no, no existe causas de que no exista pues que alguien sea friki y define una función así 2x si x es distinto de 3 y x y 1 si x es igual a 3 esta función no es continua porque el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es 2 por 3, 6 por la derecha también es 6 pero porque el que sea la definido f de 3 es 1 cuando tendría que ser 6 esta función es una recta con un agujero y aquí la han definido así esta es una discontinuidad evitable y tan evitable cuando es a la función simple así ya es evitable se evita luego también puede ser que haya un salto una discontinuidad de salto finito es decir, yo defino una función 2x si x es menor que 3 y x si x es mayor o igual que 3 entonces si tú haces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda que sería sustituirla aquí te da 2 por 3, 6 pero si lo haces por la derecha te da 3 porque sería sustituirla aquí entonces te hace una cosa así entonces aquí como está definida x mayor o igual que 3 aquí está relleno aquí hay un agujerito hay una discontinuidad de salto finito aquí salta ¿qué ocurre aquí? que el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales aquí lo que falla es que f de a no es igual que el límite y aquí falla que el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales y luego puede ser que no exista el límite por ejemplo f de x igual a 1 partido x tiene un problema de continuidad en 0 porque el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe no existe e infinito bueno, más o menos infinito y tampoco existe la función en ese punto así que no puede ser continua chau que mejor